¿Qué tal? Bienvenidos a Pongámonos al Día, un espacio que nos brinda la televisión pública para que estemos informados respecto a esos temas de coyuntura nacional e internacional. Hoy vamos a ponernos al día con tres ejes principales. Primero, ¿qué le espera el proceso de implementación de los acuerdos de paz alcanzados con las FARC? Pues hablamos con el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y también aquí tendremos analistas, expertos, comentándonos qué le espera el Congreso en este último periodo que empieza de legislación el próximo 20 de julio. También otro tema que fue importante el café. Se llevó a cabo la cumbre mundial de cafeteros en Medellín, donde más de 140 países, representantes y productores de café se reunieron para conocer el futuro y las proyecciones. Hablamos con el gerente de la Federación Colombiana de Cafeteros y les contaremos en segundos las conclusiones. Y por último, hablar de economía y especialmente de esos temas que nos tocan el bolsillo a todos los colombianos. Hablamos con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y le preguntamos sobre todo lo que nos estamos preguntando los colombianos. ¿Cuándo van a bajar las tasas de interés para poder comprar casa, carro y también poder hacer esos gastos y esas inversiones en tarjetas de crédito? Todas estas conclusiones las tendremos en segundos. Yo saludo a John Jairo Campos. Juan Carlos Sosa, bienvenido. Natalia, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes aquí en Colombia y en el mundo, que también nos pueden ver a través de las diferentes páginas de nuestra página institucional. Y bienvenidos, bienvenidos a este espacio de la Televisión Pública Colombiana que arranca hoy, todos los viernes, la cita a las 7 de la mañana para poder compartir con ustedes toda la información, darles los diferentes contextos, los diferentes puntos de vista, porque lo que queremos es ser una verdadera alternativa para la información, para la comunicación en Colombia. Bienvenidos a Pongámonos al Día. Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, John Jairo. Muy buenos días, Natalia. Muy buenos días a todos nuestros televidentes de CITV, Canal Institucional. Les recordamos que pueden estar también conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales que son en Twitter, arroba institucional TV, en Facebook, Canal Institucional y la línea WhatsApp, que es 301-394-3946. A través de este medio nos pueden enviar sus videos, sus opiniones, de lo que vayamos comentando, de lo que vayamos desarrollando en Pongámonos al Día. Y recuerden que también nos pueden seguir vía streaming en www.canalinstitucional.tv. Así es, Juan Carlos. Y muy importante la participación de ustedes. Este programa, sin duda, ustedes son los protagonistas, porque en el canal institucional los televidentes tienen voz. Y queremos comenzar, Natalia, Juan Carlos, con una noticia que se produce en este momento y es un comunicado de Venezuela, del gobierno venezolano, rechazando, primero, que Colombia esté condenando ya a Venezuela por el hecho que sucedió en la frontera, donde murió un nacional, murió un ciudadano colombiano. Dice que Venezuela, dice, vamos a hacer la investigación, vamos a ver qué pasó, pero rechazamos que de una vez a juicio, a primer juicio, sin la investigación del caso, ya se esté condenando a las fuerzas militares venezolanos. Así comienza el día Agenda Noticioso en Colombia. Agenda Noticioso y precisamente por eso nos queremos conectar a esta hora con la Radio Nacional de Colombia. Allí Darío, Fernando Patiño y su equipo periodístico nos tiene actualización de las principales noticias de Colombia y el mundo. Darío Fernando, muy buenos días. Somos Radio Pública. Somos Radio Nacional de Colombia. Gracias, María. Juan Carlos, un saludo cordial. Saludo cordial también a John Jairo. Y vamos con noticias. Hoy nos despertamos con una muy buena noticia. Fue levantada la sanción de 20 segundos que le habían impuesto a Rigoberto Urán en el Tour de Francia por recibir una caramañola con líquido en un tramo de los 10 kilómetros antes de llegar a la meta. Primero, se estableció que las condiciones de la etapa eran demasiado duras y segundo, que el ganador de la etapa, un francés, también había hecho lo mismo. Creo que en una decisión salomónica, la Unión Ciclística Internacional decidió no sancionar al francés y decidió quitarle la sanción a Rigoberto Urán. Con lo cual, queda a 10 segundos de ese tercer lugar que tanto estamos esperando y, de pronto, muy cerca por allí, de pensar en grandes cosas. Y le quiero presentar también a mis compañeros de equipo. Andrea Olano, muy buenos días. ¿Qué nos puede contar para quienes la oímos y la vemos? Darío, muy buenos días. Pues amanecemos hoy con una noticia judicial importante para la Nación, porque a pagar una millonaria reparación integral que asciende a unos 600 millones de pesos fue condenada a la Fiscalía General en representación de la Nación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta condena se da en favor del diputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, por los perjuicios materiales y morales causados por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto tras haber sido señalado como supuesto responsable del secuestro y homicidio de sus 11 compañeros de la Asamblea del Valle del Cauca. En la misma decisión, se ordena a la Fiscalía también establecer un link en su página web en la que se reconozca públicamente la responsabilidad, en este caso, por parte del ente acusador y en el que se puede acceder al contenido magnético de la providencia. El tribunal aclara que hay un recurso de apelación que procede en este caso. Gracias, Andrea. También tenemos noticia internacional en este momento. En breves palabras, don Carlos Chica, ¿qué pasó en Perú? Está conmocionado el vecino país. Sí, porque la justicia dictó órdenes de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Se les acusa de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. Se les imputa la recepción de 3 millones de dólares girados por Odebrecht para la campaña electoral de 2011 y de devolver el favor mediante la entrega de un contrato para construir un oleoducto. El juez coincidió con el fiscal en que tanto el expresidente como su esposa no pueden estarse presentando periódicamente ante los jueces. Deben estar bajo arresto porque según el fiscal hay evidencia de que preparaban un plan de fuga. La fiscalía también investiga pagos de empresas venezolanas para la campaña del 2006, año en que Humala fue derrotado por Alan García. El expresidente y la esposa aseguran que son víctimas de una persecución política y que el fiscal está actuando presionado por los medios y por los opositores políticos. Compañeros de Pongámonos al Día, nosotros siempre estamos al día en la radio con las celebraciones, con los cumpleaños, con los aniversarios en el campo de la cultura, de la música y por eso nuestra compañera Alejandra Restrepo siempre tiene este tipo de regalos para quienes sean aficionados a la música y a la cultura. Alejandra. Darío, hoy tenemos que recordar que hace 14 años perdimos a Compay Segundo, a Máximo Francisco Repilado Muñoz, a quien conocimos como Compay Segundo. Él murió a los 95 años en el año 2003 y les dejo Guantanamera una canción que está basada en los versos de José Martí. Una preciosa canción para recordar este hombre experto en el son cubano que siempre lo tenemos ahí en el corazón. John Jairo los dejamos con el Compay Segundo, John Jairo y Juan Carlos y cuando quieran aquí estamos nuevamente. Muchos éxitos con este proyecto, pongámonos al día. Pues Darío Fernando, muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo de La Señal de la Mañana de Radio Nacional y estaremos conectados precisamente toda la mañana para estar compartiendo esas noticias. Y les avisamos que si pasa algo bueno en la etapa, si llega Urán a ganar o Nairo a recuperarse, aquí estaremos informándoles de primera mano lo que está sucediendo. Y vamos ya con nuestros temas que anunciaba Natalia y el primer bloque lo vamos a desarrollar con el tema de la implementación de los acuerdos de paz. Ustedes saben que ya la próxima semana comienza lo que va a ser el nuevo Congreso, la nueva sesión del Congreso, el periodo legislativo que va del 20 de julio al 20 de junio donde ya, del próximo año donde acaba este Congreso, habrá elecciones el marzo del próximo año donde se elegirá un nuevo Congreso y comienza ese nuevo periodo dentro de un año. Por eso hay una gran expectativa por lo que puede ser la tarea que está pendiente en la implementación de los acuerdos de paz y por eso es muy importante lo que va a pasar este año en el Congreso de la República. Importante que se defina o lo que se va a definir en este último periodo y sobre todo cómo van a quedar las cosas y los pendientes para enfrentar un nuevo gobierno. Además de eso, importante el apoyo internacional y el respaldo que ha tenido este proceso de paz. Y como sabemos, esta semana tuvimos esa buena noticia de que recibiéramos la segunda misión de la ONU que oficialmente, como ustedes lo saben, empieza el 26 de septiembre y que obviamente va a estar sobre todo concentrado en esa fase de acompañamiento y de verificación a las reincorporaciones de todos estos excombatientes. Retos importantes para el Congreso, los que se van a asumir a partir del próximo 20 de julio. También muy pendientes de lo que será el mensaje por parte del Presidente de la República. Ese discurso va a marcar la línea de lo que se viene en este año legislativo, en este nuevo periodo para el Congreso de la República y va a ser un mensaje filado y nosotros creemos más o menos y por eso más adelante vamos a tener un diálogo con expertos en el que nos van a decir cuáles van a ser esas metas, esas metas para sacar adelante este proceso de implementación. Pues sin duda esa va a ser la noticia de la próxima semana y por eso aquí estamos poniéndonos al día no sólo con lo que ha sucedido en estos días, en esta semana que concluye, sino también lo que viene para la próxima semana y la implementación, la instalación del nuevo Congreso, el discurso del Presidente Juan Manuel Santos, sin duda van a marcar una pauta bien importante de lo que viene en la implementación del Acuerdo de Paz. Así es, pues nosotros, como les había comentado al principio del programa, hablamos en entrevista con el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, él nos contó al respecto de los proyectos que se van a desarrollar, que se han desarrollado las tareas que tiene también el Congreso de la República por hacer y muy importante, nos habló de la tarea que nosotros como colombianos y como ciudadanos debemos tener en ese proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Justamente tengo conmigo a Daniela Machado, ya es nuestra periodista que hizo la entrevista al Alto Comisionado para la Paz. Daniela, yo la saludo, ya está llegando ya a nuestros estudios. Muy buenos días y bueno, cuéntenos qué fue lo que le dijo el Alto Comisionado. Bueno, buenos días Natalia, John Jairo, Juan Carlos y a ustedes televidentes, un saludo muy especial en este nuestro primer programa de Pongámonos al Día. Así es, estoy hablando con el Alto Comisionado para la Paz, el doctor Sergio Jaramillo y el panorama es alentador. Su posición ante el proceso es optimista, el Congreso ha estado más comprometido, la sociedad también y lo más importante, estuvimos conversando acerca de las tareas que deberán asumir los excombatientes de las FARC y sobre los programas de desarrollo con enfoque territorial. Estos que se conoce que estarán ubicados en 19 departamentos del país. Pero Natalia, ahora le pregunto a usted, ¿quiere saber qué más me contó Sergio Jaramillo? Claro que sí, estamos muy atentos. Veamos la nota. El 27 de junio las FARC cumplieron con la dejación de las armas. En exclusiva para Pongámonos al Día, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, reveló parte de las tareas que deberá realizar las FARC para seguir avanzando en la implementación de los acuerdos. Lo que sigue es poner en marcha algo que es muy ambicioso, que es un nuevo modelo de reincorporación. Nuevo porque, en primer lugar, se va a dar en zonas rurales, donde es más difícil proveer servicios para acompañar la reincorporación. En segundo lugar, se va a dar en el marco de un proceso de paz. Es una gran ventaja. Eso no existió cuando se dieron las desmovilizaciones de las autodefensas. Aquí hay una cantidad de programas que se deben implementar en el marco del acuerdo de paz, que deben crear oportunidades para la misma reincorporación. Y yo creo que las FARC, en ese sentido, se van a convertir en parte de la construcción de paz y pueden ser constructores de paz, ayudando con el desminado, ayudando con la sustitución de cultivos, con los diferentes programas que se van a poner en marcha, pero ya desde la legalidad como ciudadanos o como ciudadanos que son parte de programas del gobierno en los territorios. Jaramillo además aseguró que el proceso por ahora se encuentra blindado. Hay ya un cuerpo muy importante de normas, tanto de reformas constitucionales como de leyes, que le deben dar estabilidad al proceso, en particular todo lo que tiene que ver con el tránsito de las FARC a la vía civil y su reincorporación, su participación política, todo eso está asegurado. El alto comisionado pidió celeridad al momento de ejecutar los programas que faciliten la reincorporación de las FARC a la vía civil. La guerrilla, en este caso las FARC, tiene la obligación de dejar las armas, transitar la vía civil y tiene algunas otras obligaciones bien importantes en materia de provisión de verdad para las víctimas, de participación en un sistema de justicia, verdad y reparación, de contribución al desminado, al resolver el problema de las drogas, pero son obligaciones muy puntuales. El gobierno tiene cientos de compromisos, si uno mira esos cientos de compromisos, nuevamente los que son necesarios para dar una estabilidad a la implementación, yo creo que en general vamos bien, aunque como ya dije creo que tenemos que acelerar más en lo que tiene que ver con la implementación en los territorios más allá de las zonas veredales. Desde agosto comenzará firme el proceso de reintegración. En aproximadamente un mes se deben lanzar los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son una idea fundamental de los acuerdos, cómo articular las instituciones, cómo meter a la ciudadanía en la construcción de planes y conjuntamente desde las regiones con los liderazgos regionales construir los planes que realmente van a transformar esos territorios más golpeados por el conflicto. Eso debe comenzar en un mes. Pero ahí tenemos que acelerar porque es importante que la gente vea en terreno resultados, no solamente la reincorporación de las FARC, sino que ellos mismos se están beneficiando. Aseguró que los beneficios no serán solamente para los excombatientes, sino que los planes cobijarán a los campesinos víctimas de la violencia y que habitan en los alrededores de las zonas veredales. Porque acá también hay un problema no solamente técnico, digamos, práctico de implementación, sino hay un problema de confianza. Si yo soy un campesino y vivo en el Putumayo o vivo en el sur de Córdoba o vivo en el municipio de Tumaco, yo digo, hombre, aquí llevamos 30 años en que pasan por aquí con programas de diferente tipo y no tengo la impresión de que esto ya ha cambiado de manera radical. Y sin perjuicio de que ha habido programas de los gobiernos que han sido exitosos, en general me parece que esos campesinos tienen razón. Entonces, desconfían y dicen, bueno, aquí qué es lo que es nuevo, qué es lo que es distinto. ¿Qué es lo que va a ser distinto esta vez? Que se va a hacer con ellos en la planeación de los planes y que tienen que estar los recursos disponibles para realmente tener una masa crítica que permita cambiar esas condiciones. Bueno, y después de este informe ya tenemos una base para iniciar nuestra conversación con invitados muy especiales, a esta hora nos acompañan acá en nuestro estudio el senador Carlos Fernando Galán de Cambio Radical, a quien saludamos. Muy buenos días y gracias por asistir a esta primera emisión. Muy buenos días y gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes y a todos los televidentes que nos acompañan. Doctor Mauricio Liscano, presidente del Congreso, también bienvenido a Pongámonos al Día. Muy buenos días, saludos a ustedes, felicitarlos por este programa que hoy inicia y que les deseamos muchos éxitos a todos los televidentes y a mi compañero Carlos Fernando. Fuimos a la calle para ver qué es lo que la gente entiende sobre este tema de la implementación de los procesos de paz. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas para la implementación de los acuerdos es el desconocimiento de la gente en su misma implementación, en los procesos que se están dando y en la negación que tiene la mayoría de la población frente a esto. Entonces, sí creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo más grande en promoverlo, en que a través de todos sus medios nacionales y públicos estos procesos salgan y se generen para que la gente entienda y acepte lo que se viene, porque es más que un proceso de gobierno, es un proceso de toda la población. Yo creo que es uno de los grandes obstáculos que la mayoría de los gobernantes en unión con el pueblo no se concerta para que haya una definición total de los acuerdos. Porque la mayoría de los colombianos creemos que esos acuerdos son una farsa y es injusta la justicia, la tal supuesta justicia para la paz. Ya es hora de que todos nos pongamos del mismo lado y que sea la paz para todos, que todos pongamos de nuestra parte y ya olvidemos todo el pasado, vivamos el presente. Pensemos en nuestras nuevas generaciones, en el nuevo país. Dios quiera que todo sea por el bien de todos los colombianos. Bueno, pues ahí está la opinión de los colombianos y como está todo el país, hay confusiones, hay gente que está muy a favor, gente que aún no cree mucho en todo esto del tema de los acuerdos de paz, pero uno ya comienza a ver los resultados, Natalia, Juan Carlos, cuando uno ya ve cifras donde se habla de la reducción de la violencia, de la reducción de los homicidios, especialmente por cuenta de ese conflicto de más de 50 años. Hoy veíamos aquí en el periódico El Tiempo abriendo sobre el 46% en el primer semestre el crecimiento de visitantes extranjeros. La gran mayoría se reportan como turistas que están viniendo a visitar a nuestro país y visitar sitios turísticos tan bellos como es la Macarena, una zona que antes en medio de la violencia no era ni siquiera una posibilidad de ir por allá a conocer Caños Cristales, que supongo Natalia ha tenido la oportunidad de conocer ese bello paraíso colombiano. No he tenido la oportunidad, pero es una de las tareas pendientes y sobre todo que como usted lo decía, con la presencia del Estado que ya va a llegar a todos los rincones del país, pues se va a hacer posible que no solamente turistas, sino nosotros, que siempre vamos a los mismos lugares, podamos llegar y explorar todos esos rincones de nuestro país. Justamente como usted lo decía, un dato, 189 municipios con fiscalía por primera vez en toda su historia, con presencia del Estado, que es precisamente el gran logro de estos acuerdos de paz. Pero sin duda los acuerdos están en un momento importante, están dándose los cumplimientos, hay reclamos de la guerrilla por parte de algunos incumplimientos, Naciones Unidas ayer la misión saca un comunicado diciendo qué pasa con los indultos, qué pasa con la ley de amnistías y ese es un papel muy importante en lo que es esa implementación y en estos cumplimientos del Congreso de la República. Por eso, como le anunciaba Juan Carlos, tenemos al doctor Carlos Fernando Galán y al doctor Mauricio Liscano, presidente del Senado. Todavía presidente, ¿no, doctor Liscano? Hasta dentro de ocho días. Hasta dentro de ocho días. Hasta el 20 de julio. Quedan seis días. Seis días. Ya dentro de seis días ya pierde esa investidura del presidente del Senado, pero seguirá usted, obviamente, muy activo en el Senado. Y la pregunta a usted que está de salida es, ¿qué tanto se avanzó en la implementación, en todas esas reformas que están contempladas en el acuerdo y que son fundamentales para los cumplimientos? Pues digamos que la implementación tiene dos grandes esferas. Una esfera jurídica, que es la que nosotros hemos liderado desde el Senado de la República y una, digamos, como administrativa, que es la que tiene que hacer el gobierno con los acuerdos. Desde el punto de vista jurídico, nosotros avanzamos en el 70% de la implementación. Es decir, aprobamos la amnistía, la justicia especial para la paz, la reincorporación política de las FARC, la cláusula de cumplimiento, la prohibición del paramilitarismo en Colombia, los voceros de paz y para un debate quedó faltando simplemente circunscripciones de paz todo el tema del Ministerio de Agricultura. Es decir, solamente queda restando desde el punto de vista jurídico la reglamentación de la JEP, el cuarto debate de la justicia especial para la paz, un proyecto de ley más que viene de agricultura que va a presentar el gobierno y eso queda más o menos el 20 o 25% para aprobarse, que en términos de tiempo yo diría que más o menos en noviembre debe estar ya el 100% de la implementación jurídica. Ya la implementación administrativa pues es otro debate que es lo que tiene el gobierno de la reincorporación política, todo el tema de la creación de empresas, de la EPS, de las FARC, bueno, ahí hay una gran cantidad de compromisos del gobierno y de las FARC de entregar las armas, bueno, las armas ya las entregó, pero de contar la verdad, de entregar los recursos, de reparar a las víctimas, ahí todavía queda todo el mundo por recorrer. Senador Liscano, una pregunta que es obligatoria, desde el plebiscito, antes del plebiscito lo habíamos visto, pero desde el plebiscito vimos polarización marcada en el Congreso de la República y obviamente se puede interpretar como que genera un estancamiento o al menos afecta, digamos, el desarrollo de todos los proyectos que se tienen que llevar a cabo o salir a cabo en el Congreso. En esta etapa que sigue, que es el último periodo legislativo y que además estamos ya, entramos en periodo de campaña, ¿cómo es el panorama? ¿Cómo es el panorama para desarrollar precisamente esos proyectos importantes? Bueno, lo primero que hay que decir es que a pesar, digamos, de la polarización que vive el país, que para nadie es un secreto, el Congreso sí tuvo unas claras mayorías que le dio una estabilidad económica, social y política al país. Nosotros le dimos gobernabilidad a Colombia durante este año y mayoritariamente aprobamos todos los acuerdos, pero nosotros los aprobamos, los mejoramos. En la ley de amnistía hubo siete cambios, en la JEP hubo 57 cambios, en todas las leyes es cambios, inclusive aquí está mi compañero Galán que es testigo, que él mismo inclusive presentó muchas proposiciones que fueron aprobadas para mejorar los acuerdos. Entonces, hicimos unos mejores acuerdos sin cambiar la esencia, pero los mejoramos, los adaptamos. Y yo creo que sobre el tema de la paz ya hay unas mayorías consolidadas que van a seguir aprobando los proyectos, obviamente con cambios. En lo que tiene que ver con sus instrucciones especiales, hay dudas de los senadores, hay unas propuestas presentadas que el gobierno ya dijo que las va a aceptar y entonces vamos a hacer esos cambios. Pero es que justamente con este fallo de la Corte Constitucional, más lo que yo le digo, que empezamos campañas electorales y que continúa esa polarización, pues no puede ser como un cuello de botella para esos proyectos que faltan. Esa sí fue una, digamos, cuando salió el fallo de la Corte Constitucional, los titulares de todos los medios eran ya se acabó la paz, la paz está en riesgo y desde allí hasta hoy hemos aprobado unos cinco o seis proyectos de ley que han pasado igual que como antes, es decir, eso fue un, digamos, más un gran titular de prensa por lo que sucedió con la Corte y me pareció que en su momento también el gobierno y algunos miembros del gobierno exageraron sobre la sentencia de la Corte porque al final del día lo que aprueba los proyectos de ley en el Congreso no es el fast track, sino lo que aprueba los proyectos de ley en el Congreso es las mayorías. Esas mayorías han estado ahí, después del fallo aprobamos cuatro o cinco proyectos de ley, es decir, ese compromiso del Congreso no va a cambiar, insisto, pero hay propuestas del Congreso que seguramente van a ser debatidas, van a ser tenidas en cuenta, pero la esencia de los acuerdos se van a mantener. Senador Galán, le hago la siguiente pregunta. Hay muchas voces en la oposición críticos directos al proceso de paz, a este proceso que se está desarrollando en el Congreso con el tema de la implementación y dicen que en campaña política y la promesa principal es la de destrucción y modificación de estos acuerdos. Hablábamos ahora con el alto comisionado para la paz y él contaba que ya los acuerdos estaban blindados. ¿Hay seguridad jurídica? ¿Hay blindaje de los acuerdos de lo que se ha aprobado hasta este momento en el Congreso? Bueno, Juan Carlos, primero, siempre dijimos durante la negociación, a pesar de que duró varios años y que fue muy difícil, que era la parte más fácil de la paz, la negociación, que lo complejo era la construcción de la paz y eso arranca por la implementación del acuerdo de paz. Entonces no es fácil, lo que estamos viviendo no es fácil ni va a ser fácil. Estamos ante un reto grande. Eso, sumado al hecho que estamos en etapa electoral y entonces esos retos normales de un proceso de implementación y dificultades crecen por cuenta de posiciones y situaciones, a veces con ánimos más simplemente electorales, de buscar votos y no tanto con la responsabilidad de ver qué es lo importante de este proceso, cómo lo sacamos adelante, cómo eventualmente una crítica puede ser constructiva al acuerdo de paz y no con intenciones de, digamos, de desvirtuarlo, de darle marcha atrás. Entonces yo creo que el acuerdo en cierta forma ya está blindado en su, digamos, en su esencia como acuerdo de paz. Los elementos fundamentales de lo que significa la reincorporación de estos miembros de las FARC a la vida civil y la garantía de que van a contar la verdad, de que va a haber procesos de justicia, etcétera, yo creo que eso ya se está construyendo y eso va en camino positivo. Y creo que el blindaje jurídico que ya tiene el acuerdo de paz se va a complementar progresivamente con una legitimidad que la gente le va a dar al acuerdo de paz a medida que vaya viendo los avances que este significa para el país. Por ejemplo, tal vez ustedes lo dijeron hace un rato, John Jairo lo mencionaba, el tema de la reducción de la violencia, el caso del hospital militar, lo que estamos viendo, una reducción prácticamente total, o sea, inmensa, no recuerdo la cifra, pero hablaban de 400 heridos en un año a 10 o 12 heridos en el siguiente. Ese tipo de cosas es lo que yo creo que va a legitimar el proceso de paz cuando la gente diga, hombre, sí estamos produciendo un cambio en el país gracias a este acuerdo de paz, tenemos que ser vigilantes, tenemos que exigirle a las FARC la condicionalidad del acuerdo de paz de que ellos tienen que cumplir unas cosas para los beneficios que se les van a dar, hay que ser muy estrictos en vigilarlo, pero los beneficios para el país se están viendo y se están empezando a ver y se van a ver cada vez más y ese va a ser para mí el verdadero blindaje de ese acuerdo. Doctor Galán y doctor Mauricio, para nadie es un secreto, usted doctor Galán que es de cambio radical, que tiene un aspirante presidencial bastante potencial, que es el doctor Vargas Lleras, lo que dicen es que va a separarse del gobierno y ya está comenzando a separarse del gobierno en este tema y podría afectarse las reformas que faltan para la implementación. Y lo otro, doctor Luis Cano, dice en el partido de la U está a punto de firmar su acta de defunción, es un partido que está a puertas de acabarse y que eso también afectaría esa gobernabilidad que se necesita en el Congreso para poder implementar estas reformas. Eso lo dicen los analistas, los expertos y lo que uno lee en los medios casi todos los días. ¿Es tan así que cambio radical se separe y que eso afecte las implementaciones y el partido de la U pierda ese músculo que tiene y vaya a desaparecer y también pierda ese protagonismo en el Congreso? Yo creo, con la venida de Mauricio, yo creo que el hecho de que haya miembros de la coalición y gente que ha acompañado al presidente Santos en este esfuerzo sin precedentes en la historia de Colombia, manifestemos inquietudes, críticas en algunos puntos, sugerencias de cambios, no puede ser interpretado como que es que vamos a dar marcha atrás en el acuerdo de paz. Yo creo que no, yo vi que hubo una declaración del director nuevo de Cambio Radical, el doctor Vélez, sobre algunos puntos del acuerdo de paz, pues que la verdad no lo hemos hablado en bancada, entonces hay que hablarlos, hay que revisar el tema de tierras con calma, hay que revisar el tema de la reforma política con calma, la bancada todavía no ha tomado una decisión, no hemos hablado, no hemos analizado. Es preocupante hacer una modificación a las normas electorales en medio de un proceso electoral, digamos eso sí es un reto grande y de pronto no vale la pena enredar el proceso actual, sino buscar que sean decisiones posteriores al proceso electoral, pero lo que dijo Juan Carlos Pinzón, el ex ministro de Defensa, lo que ha manifestado Cambio Radical, yo creo que son contribuciones para ajustar cosas que se pueden ajustar sin ir a ir en contravía del espíritu de los acuerdos, no queremos incumplir como Estado, no queremos incumplir, pero sí creemos que hay que hacer ajustes para garantizar que si haya verdad, que si haya justicia, que la condicionalidad por los beneficios que se dan, se cumpla. Por ejemplo, yo insistí en una cosa que el doctor Liscano sabe muy bien, y es que a mí me preocupaba, estamos dando la posibilidad de participar en política a los miembros de la guerrilla, a los jefes, a los que cometieron graves delitos. Yo dije, bueno, eso está bien, porque es un sacrificio, digamos, un sapo que nos tenemos que tragar en aras a la paz, pero debe haber una condicionalidad, si esos señores por alguna razón incumplen las sanciones que le imponga la JEP, si eventualmente no cuentan toda la verdad, pues ellos podrán ser sometidos inclusive a penas de prisión, pero no pierden sus derechos políticos, como está planteada la JEP. Entonces yo dije, eso no puede pasar, tenemos que lograr que la Corte ahorita corrija eso en la JEP y garantice que esa condicionalidad se cumpla. A usted le vamos a dar un beneficio de participar en política, además de todos los demás. Entonces usted tiene que cumplir unas cosas, si no las cumple, le quitamos ese beneficio. O sea, si no cumple, va a la justicia ordinaria. No, si no cumple, puede recibir una pena ordinaria de la JEP, que puede ser de cárcel, si no cumple, pero nunca, porque ninguna sanción de la JEP podrá inhabilitar políticamente. Ah, ok. Entonces, queda vivo políticamente. Eso es un ejemplo simplemente de cosas que creo se deben ajustar para garantizar que esa condicionalidad se dé y ellos cumplan. Doctor Luis Canto. Que además yo creo que lo que dice, un poco para complementar lo de Carlos Fernando, el gobierno lo va... Pues ahí yo creo que hay un acuerdo sobre eso en sancionar políticamente e inhabilitar a quienes no cumplan los compromisos de la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que sobre eso ya hay un acuerdo, porque entre otras cosas, Carlos Fernando ha estado insistiendo mucho en todos los proyectos de ley de la paz y hasta donde yo tengo entendido, la última vez ya había un acuerdo, inclusive en el tema de circunscripciones. Entonces, yo creo que eso va a pasar y me parece que es muy pertinente lo que dice Carlos Fernando. Frente al tema del partido de la U, yo creo que lo que se puede decir es, como dice, como se diría, los muertos que hoy matas gozan de buena salud. Nosotros gozamos de buena salud. Este es un partido mayoritario, un partido sólido en las regiones, que desde que yo lo conozco, desde el inicio del partido, siempre lo han querido destruir. Recuerdo que en la elección de cuando estábamos, inclusive con el presidente Uribe, era el mismo cuento de que el partido se iba a acabar, cuando el presidente Uribe se iba a ir para el Centro Democrático, se fue para el Centro Democrático y el partido volvió a las elecciones y mantuvo las mayorías hace cuatro años, independientemente de que una figura tan importante como esa se haya retirado, haya creado un partido diferente. También lo mismo con el presidente Santos, que ya se iba a acabar, el partido suco es un partido sólido, que va a trabajar fuertemente para las próximas elecciones. Bueno, senador Liscano, pues una pregunta, digamos, necesaria. El partido de la U ha sufrido una, digamos, transición, o digamos un proceso interesante, empezó con la seguridad democrática, y ahora está con la paz. Están dos candidatos, y yo le tengo que preguntar, porque obviamente es tema de la actualidad. Roy Barreras, obviamente siempre defendiendo el tema de la paz, y por el otro lado, Juan Carlos Pinzón, ¿cómo se ve el futuro candidato de este partido? Yo lo que creo es, en primer lugar, el partido de la U, digamos, nunca fue incoherente, porque a mi juicio la paz es un estadio superior de la seguridad. Es decir, la seguridad es la base fundamental de la paz. Cuando nosotros apoyamos en su momento al presidente Uribe, pues consideramos que lo que había que tener un estado fuerte, un estado que recuperara el liderazgo en el conflicto interno, que en el gobierno de Pastrano lo teníamos perdido, las FARC había tomado, digamos, la ventaja. Recuperamos esa autoridad militar por parte del estado. El estado empezó a ganar, por decirlo así, la guerra, y cuando empezamos a ganar la guerra, pues lo mejor que se podía hacer era negociar. Es decir, lo que hizo el presidente Santos me pareció muy lógico. Él fue el ministro de Defensa, puso al estado a ganar la guerra, pero ya lo que seguía era hacer un acuerdo. Había que buscar una salida, por decirlo así, digna a las FARC, porque mantener ya el... Digamos, hay muchos que han creído que entonces ¿por qué no seguimos en esa estrategia militar y hubiéramos acabado con la guerrilla? Porque ya acabar con esa guerrilla que estaba debilitada, pues nos hubiera tomado unos 20 o 30 años más. Los costos en presupuesto eran enormes, los costos en vidas eran enormes, y un estado ya dedicado 20 o 30 años a perseguir 7 mil guerrilleros, pues nos hubiera costado miles de millones de dólares y millones de víctimas y miles de vidas. En ese orden de vida, lo que hizo el presidente Santos me pareció sensato. Ya habíamos tenido la recuperada de la autoridad militar, lo que había que hacer era buscar una negociación, porque el estado tenía mejores condiciones para negociar toda vez que era más fuerte en la mesa. Y todos los conflictos internos en el mundo se acaban por eso, por una negociación. Entonces, lo que hizo el partido de la U fue simplemente hacer un proceso lógico, recuperar la autoridad del estado, después negociar en mejores condiciones, donde ya lo hemos dicho muchas veces, no se cambió el modelo económico, no entregamos las fuerzas militares, fueron unas concesiones, digamos, relativamente normales, algunas podemos estar de acuerdo, otras no, otras se pueden mejorar, pero digamos hoy ya vivimos en un país en paz, y de eso el partido de la U se siente muy orgulloso de haber sido protagonista de los dos procesos, porque el partido de la U ha ganado las dos elecciones. Y frente a los candidatos... Muchas preguntas. Qué venida, senador. Yo los quiero interrumpir en una cosita. Pero vea que iba a contestar a los candidatos, porque es la pregunta más... No, si quieren, no los contesto. No, no, no. Bueno, muchísimas cosas que... En ese enredo, salva la campaña. Bueno, no, contésteme y después le hago la pregunta también. A mi juicio el partido de la U va a detener un candidato a la presidencia de la República, porque si el partido de la U no tiene un candidato a la presidencia de la República, se va a atomizar en diferentes candidatos y le va a ser muy difícil abandonar las listas de Senado y de Cámara. Yo sigo pensando que Juan Carlos Pinsón puede ser un buen candidato para el partido, me parece que es la persona que reúne las condiciones, pero a raíz de las declaraciones del presidente Santos hay que decir que el partido está ahí como una especie de sisma. Esperemos poder resolver ese tema y tener candidato a presidencia. Bueno, está entonces pendiente esa decisión importante, pero también otra cosa que se me vino a la cabeza cuando usted estaba hablando y muy importante es también un miedo generalizado en la población colombiana. Si bien es cierto que se lleva un proceso que se ha desarrollado en muy buena parte de manera correcta, también es cierto que hay territorios que el ELN está dejando, perdón, que las FARC está dejando y está ocupando el ELN. Eso nos crea la incertidumbre que se está fortaleciendo, aunque haya un proceso paralelo, pero se está fortaleciendo una guerrilla también que nos va a hacer caer en lo mismo porque se están fortaleciendo. ¿Es eso así? Sí, digamos que lo que hay que decir es la paz ante todo, más que el silenciamiento de los fusiles, es una transformación de la sociedad y es un cambio de paradigma. Toda sociedad o todo ser humano que se enfrenta a un cambio pues tiene miedo, eso es natural. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos yo, mi generación no tuvo un solo día en paz, nunca hemos vivido en paz, no sabemos eso cómo funciona y pues hay mucha gente que tiene miedo al cambio y tiene miedo a lo que pueda suceder porque la gente dice, bueno, la guerrilla es mala, hay que darles balas, nos estamos matando, pero no sabemos eso cómo... Entonces, ese cambio a donde ya la guerrilla va a participar en política, donde ya no es la confrontación de los fusiles, sino tal vez de las ideas, pues hay mucha gente que tiene miedo. ¿Miedo a qué? Un miedo que a mí me parece infundado, miedo a que van a decir que Timochenko va a ser presidente, entonces que las FARC se va a tomar el Congreso. Entonces, todos esos miedos son los que han ido, digamos, inclusive la oposición alimentando y es lo que genera confusión en el pueblo colombiano. Pero objetivamente, indudablemente, es mejor un país en paz que un país en conflicto interno. Indudablemente, pues los colombianos con nuestro voto son los que vamos a decir que nos va a gobernar. Entonces, no hay que tener miedo al cambio, hay que asumirlo con tranquilidad. Y yo estoy seguro que, y en eso comparto lo que dice Carlos Fernando, en la medida en que la paz se vaya consolidando más y los resultados se vayan viendo, pues la gente va a ir quitando sus miedos. Por ejemplo, hoy lo que usted habla del titular del tiembro, 46% más de turismo, es un beneficio de la paz. La gente ve que estamos en paz, pues viene más a Colombia, que dan más recursos. Cuando las cosas vayan pasando, ya entregaron las armas, cuando cada día vaya pasando, estoy seguro que los medios de los colombianos se van a ir quitando y vamos a estar mucho más tranquilos todos. Mira, a propósito de eso que toca Natalia, Juan Carlos y invitados, en Medellín estuvo esta semana en la cumbre cafetera el vicepresidente del Salvador y estuvimos hablando sobre café, pero nos contó una historia fantástica. Él fue guerrillero, él estaba en el monte, en la ilegalidad, cuando se hizo el acuerdo de paz en 1992. Él fue víctima, mataron a varios miembros de su familia, él estaba armado en el momento que se firmó la paz y nos contaba, nos narraba cómo no creían y qué pasó en ese momento. Hoy es el vicepresidente, es el que promueve en El Salvador buscando inversión, no hay tal castrochavismo ni nada de esos temas en El Salvador y quería compartir con ustedes ese pedacito, ese extracto de lo que nos contó el vicepresidente de Salvador, Óscar Ortiz, a propósito de lo que fue su experiencia de ser guerrillero, de estar alzado en armas a un proceso de paz en su país. Yo estuve 12 años en el conflicto, 10 años en la montaña y dos años herido, fui herido de guerra y nosotros creímos que nunca iba a llegar a esa posibilidad. Habían habido esfuerzos en distintos momentos por hacer posible que el diálogo se tradujera en una importante negociación, pero hubo que esperar 12 años. La gente decía que no no era posible hacerlo y entonces cuando llegó ese momento el 31 de diciembre del año 92 yo bien me acuerdo que estaba en un frente y todos los combatientes me volteaban a ver y me decían ¿será cierto? y yo les dije pues es cierto y mucha gente decía no va a funcionar y funcionó. Había mucha incertidumbre, había mucha duda y había muchas desconfianzas y no hay nada más importante como trabajar por alcanzar confianza, por despejar dudas. Eso toma su tiempo pero no hay que desesperarse. No hay cosa más linda como volver a alcanzar una paz, dejarse de confrontar por falta de diálogo y comunicación entre los mismos nacionales. Yo, por ejemplo, nunca me esperaba que después del conflicto iba a llegar a ser diputado por seis años. Fui de la primera asamblea democrática del 94 al 2000 en El Salvador y después 14 años alcalde y hoy vicepresidente. Y nuestro presidente también es uno de los principales líderes de las partes en el conflicto y aportó mucho en el acuerdo de paz en el 92 y El Salvador tiene 25 años de construcción democrática y yo creo que ese es un buen ejemplo de que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, la paz siempre es lo mejor que nos puede pasar. Pues ahí está el vicepresidente de El Salvador, la paz es lo mejor que nos puede pasar doctor Carlos Fernando y vean esa experiencia, guerrillero, diputado, alcalde, vicepresidente de la República y promotor buscando la inversión privada y extranjera para El Salvador. Es interesante, pero hay que recordar que en Colombia hemos tenido casos exitosos también. Claro, también. Digamos, lo que pasó con el M19 fue exitoso, ver hoy a Antonio Navarro por ejemplo actuar en el Congreso, su labor como gobernante de Nariño, como de Pasto, en fin, aquí hemos tenido casos exitosos que creo que hay que reconocerlos también y que son muy parecidos a lo que está viviendo El Salvador, pero frente a la pregunta Natalia me parece una cosa clave y es que sí tenemos un reto muy grande frente a la ilegalidad en Colombia, digamos, los espacios que quedan en aquellos territorios porque las FARC se recogieron y están en las zonas veredales sí están siendo infortunadamente cooptados por otros grupos ilegales y hay que ver no solamente el ELN en algunos casos sino las bandas criminales son mercados ilegales, mercados de la ilegalidad del narcotráfico por ejemplo, el aumento de los cultivos ilícitos es un reflejo de eso, de que sí, sacamos a las FARC pero hay otros actores que están ahí, hay combustible a la guerra como puede ser el narcotráfico infortunadamente y tenemos que lograr no solamente todo lo que estamos haciendo con las FARC que es exitoso que hay que hacerlo que hay que continuarlo que hay que garantizar que funcione que hay que poner las condiciones para que cumplan etcétera sino ver cómo aquello que llevó al origen del conflicto como está en el acuerdo de paz también se enfrenta de manera efectiva el narcotráfico por ejemplo y todos los mercados ilegales la minería ilegal todo lo que está alimentando infortunadamente que todavía en algunas zonas del país tengamos violencia otro reto inmenso es el tema ambiental lo estamos viendo nosotros fuimos a una zona veredal con algunos senadores en el meta y nos impactó mucho ver cómo en el recorrido desde el aeropuerto donde estábamos a la zona veredal un trayecto en helicóptero de 15, 20 minutos vimos yo diría que más de 100 seguramente incendios forestales que son como quemas que hacen para ampliar sus parcelas y no ve uno a nadie controlando eso y nos decían los mismos militares cuando las FARC tenían cierto control acá eso no sucedía ahora está sucediendo entonces tenemos que lograr que el Estado llegue en su integralidad a estos territorios para cumplir sus objetivos y tenemos un reto grande por lograrlo si no va a ser débil la paz porque tendremos eventualmente todavía un incumplimiento del objetivo de llegar a aquellos puntos que dieron origen al conflicto armado colombiano entonces no se van a resolver los problemas senadores a esta hora pues a través de las redes sociales nos han llegado muchas inquietudes sobre este tema y la pregunta más recurrente es la de por qué se le están dando más beneficios a los grupos al margen de la ley cuando es mejor pensar en nuestras fuerzas militares y hasta dónde llegan los beneficios de la participación política de la guerrilla pues no sé yo creo que en primera instancia las fuerzas militares hay que reconocer que es gracias a ellas en mi opinión que logramos este acuerdo de paz o sea el debilitamiento que se hizo de las FARC la claridad que tuvo las FARC de que no iba a poder por la fuerza hacer lo que quería lo lograron las fuerzas militares entonces hay que reconocerles a ellos eso ahora yo creo que los beneficios o lo que se está dando en el acuerdo de paz a las FARC es lo normal de un acuerdo para que sea eficaz para que funcione tan es así que si usted se pone a revisar las críticas que uno oye en la calle al acuerdo de paz son críticas a temas o a decisiones o a políticas que vienen de tiempo atrás por ejemplo lo que tiene que ver con apoyar a los desmovilizados con unos recursos para que en su tránsito a la vida pues puedan eventualmente tener un proyecto de vida pues eso no es de ahorita eso es de siempre es más el gobierno Uribe le dio a decenas de miles de excombatientes beneficios de ese estilo entonces ahorita por qué se indignan por eso yo la verdad no entiendo en segunda instancia por ejemplo la participación en política yo recuerdo que el expresidente Uribe cuando estaba en el gobierno en el año 2006 dijo un acuerdo con las FARC requerirá modificar la constitución para que puedan participar en política los responsables de delitos graves yo creo que él era consciente que eso era un sapo que había que tragarse necesario para poder acordar una paz con las FARC y eso es lo que se está haciendo lo que él mismo propuso entonces yo creo que es un tema más de algunos críticos que es una preocupación electoral que no ayuda que no contribuye que no están viendo el largo plazo que no están viendo las implicaciones que tiene este acuerdo de paz yo creo que es válido criticar pero de manera constructiva ver cómo se resuelven los problemas ver cómo se legitima el proceso ver cómo se garantiza que cumplan etcétera tanto el Estado como las FARC pero la intención de criticar por destruir por dar marcha atrás por acabar los beneficios del acuerdo de paz me parece que es un error histórico para esas personas yo diría que la paz es la victoria para las fuerzas militares quien ganó técnicamente pues la guerra y quien es victorioso hoy son las fuerzas militares porque las fuerzas militares fueron las que se quedaron con las armas del Estado las fuerzas militares son las que se quedaron en el territorio y no las FARC eso hay que decirlo con toda objetividad y además son las fuerzas militares pues como lo dijo Juan Manuel Carlos Fernando perdón las que nos ayudaron a consolidar la paz hoy ellos son los grandes beneficiados primero porque quedaron con la autoría del Estado segundo porque estamos salvando también vidas de muchos militares que pues que morían permanentemente en este conflicto interno tercero porque además la justicia especial para la paz también ha beneficiado a muchos militares que cometieron errores dentro del conflicto que los han reconocido y que por supuesto se van a ver beneficiados para que no suceda lo que sucedió con el M-19 que los militares en la cárcel y los que se tomaron el Palacio de Justicia en el Congreso aquí hay un equilibrio donde va a permitir que los militares también tengan esos beneficios le den punto final a la paz y finalmente pues nunca acabamos con las fuerzas militares como era uno de los uno de los mitos que se estaban creando recuerden la negociación que decían es que muchas mentiras se han venido desvirtuando a través del tiempo con el proceso de paz pero yo recuerdo cuando estábamos empezando los acuerdos que decían no es que se van a acabar las fuerzas militares que las vamos a debilitar que se están negociando las fuerzas militares ese fue un mito que se despejó claramente como muchos de otros mitos y muchas mentiras que se han dicho sobre el proceso de paz eso no existió las fuerzas militares se fortalecieron de hecho acabamos de aprobar un proyecto de ley para el servicio militar que pasa por ejemplo de un subsidio que se le daba a los soldados regulares de 60 mil pesos perdón a casi 350 mil pesos de los soldados regulares y eso lo acabó de aprobar el congreso que va a fortalecer inmensamente a depurar esa ayuda al soldado regular y la profesionalización del ejército es decir hoy es un ejército más fuerte por eso yo digo que la paz es la victoria para las fuerzas militares senador pero al respecto de lo que usted dice eso es una queja generalizada y yo la digo porque tengo familiares amigos que hablan al respecto y yo quiero que ustedes dos me respondan en términos prácticos para el ciudadano de a pie cómo entender estos subsidios que se les van a dar a los excombatientes que se están reincorporando y que tienen que vivir de algo mientras se adecúan a la se reintegran efectivamente cómo entender eso porque la gente dice cómo es que los van a premiar a ellos con estos subsidios y nosotros si tenemos que salir todos los días luchar y en una economía que es difícil que está desacelerada y cómo los premian de esa manera cómo explicarles que no es un premio sino un paso necesario bueno lo primero que hay que decir es que eso no es nuevo o sea pero es una queja que continúa eso no es nuevo el programa de reincorporación de los miembros de la guerrilla al estado es un programa que lleva yo diría por lo menos desde el gobierno del presidente Pastrana fue profundizado en el gobierno del presidente Uribe y ahora digamos perfeccionado por el presidente Santos pero históricamente cualquier guerrillero que se entregaba a una base militar en los últimos 10 años había inclusive una tabla entonces decía si el guerrillero entregaba un fusil le daban Juan Carlos que curó tanto esa fuente le entregaban no sé yo recuerdo dos millones y medio por el fusil 500 mil pesos por la pistola no sé cuánto por las granadas e inmediatamente entraba le pagaba por entregar esas armas e inmediatamente entraba a un programa de reincorporación política donde el estado queda más uno de los mejores del mundo donde el estado le ayuda a conseguir trabajo a entrar a la vida civil a muchas cosas entonces esos programas pues no solo funcionan acá sino funcionan en el mundo lo segundo es que también es importante que lo vean mire por ejemplo un ejemplo antes de entrar a los colombianos el ejemplo de Karina que fue durante yo recuerdo cuando estábamos en los debates del plebiscito que nos decían es que los guerrilleros nunca van a pagar cárcel es que no sé qué Karina cuando se desmovilizó tampoco nunca pagó cárcel y Karina era una de las guerrilleras más sangrientas que tuvimos en la región de Caldas y de Antioquia y Karina se entregó durante el gobierno del presidente Uribe y no pagó un solo día de cárcel estuvo en fue gestora de paz estuvo en campamentos militares del ejército en bases militares pero nunca estuvo en la cárcel entonces y ese fue durante el gobierno por ejemplo el presidente Uribe entonces eso no es nuevo la reincorporación simplemente lo que estamos haciendo es a un grupo que también son muchos de ellos o todos de ellos son colombianos jóvenes muchos que fueron ingresados por faltas de oportunidades porque no tenía nada más que hacer otros reclutados a la fuerza lo que estamos haciendo es a esos niños y jóvenes que han vivido la guerra pues lo que estamos es una oportunidad para que puedan reincorporarse a la vida civil para que porque de lo contrario si el Estado no los reincorpora si ellos entregan las armas pero el Estado no hace un proceso psicológico social de reincorporarlos pues van a coger nuevamente las armas en otros grupos el Estado si tiene la responsabilidad de asumir a esos jóvenes ayudarlos psicológicamente ayudarlos socialmente y por supuesto darles oportunidades para que se reintene a la vida civil pero eso no es nada nuevo de lo que se ha hecho en los últimos 10 o 15 años un complemento a lo que dice Mauricio primero en la pregunta en cierta forma tú respondes esta gente hay que reincorporarla y eso no se hace con una decisión jurídica de firme aquí ya quedó reincorporada una decisión administrativa sino que es un proceso y un proceso en el cual Colombia ha aprendido mucho como decía Mauricio si uno mira las cifras ahorita no tengo el dato exacto pero es alrededor de que las personas que entran a los procesos de reintegración que tiene el Estado colombiano miembros de grupos ilegales que entran a esos procesos más de o sea alrededor del 75 80% no reinciden en el delito es gente que se reincorpora mientras que cuando se llevan a la cárcel la inmensa mayoría salen y reinciden en el delito si el objetivo fundamental de aquí es acabar digamos la violencia pues sería un error no utilizar mecanismos como estos de la reincorporación y reintegración de estas personas a la vida civil que tienen que ver con diferentes elementos de todas las órbitas digamos de un ser humano pues porque estaríamos eventualmente simplemente sacando un señor de un conflicto con un grupo específico pero eventualmente dejándolo a merced de que termine involucrado en otro conflicto entonces hay que reincorporarlos integralmente y eso requiere recursos y eso se necesita y eso es en beneficio de todo el país doctor Galán doctor Liscano mire yo creo que uno de los problemas y en eso nosotros somos responsables de que los amigos de Natalia los amigos míos las familias nuestras estén tan desinformados y a veces no entiendan lo que está pasando es en parte responsabilidad de nosotros los medios de comunicación por falta de estos espacios para hacer esta pedagogía y precisamente para dar los puntos de vista que todos son valiosos y todos son importantes bueno precisamente entonces indagamos sobre este tema y hablamos con Javier Darío Restrepo uno de los referentes del periodismo nacional que nos va a dar una guía ¿por qué tanta polarización? ¿de quién es responsabilidad de esa polarización? ¿ha sido por falta de información? ¿qué responsabilidad es la que tienen que asumir los medios de comunicación? a mí se me ocurre que hay que tener mucho cuidado con la verdad estamos en unos tiempos en que observen la posverdad es la palabra que define el estado de alma del mundo en el año 2016 y qué significa la posverdad que ya no tenemos acceso a la realidad que los medios se contentan con medias verdades o con publicidad y más aún los medios se están dirigiendo no tanto a la inteligencia de la gente sino a sus sentimientos y conocer la realidad a través de los sentimientos es conocer una realidad deformada entonces imperará el odio y no el afán de convivencia y de solidaridad con las personas yo señalaría eso en primer lugar y luego lo otro ser muy sensible a lo que les pasa a las víctimas a mí me parece que el conflicto hay que mirarlo no desde arriba no desde el Congreso no desde la Presidencia no desde los partidos políticos el conflicto hay que mirarlo desde las víctimas y un periodista que se pone esos ojos de las víctimas está a punto de hacer un excelente periodismo el periodismo que se hace desde las oficinas públicas desde el Congreso desde los intereses de los partidos siempre será un periodismo mediocre que nunca presentará la realidad es lo que se me ocurre así como indicaciones de un periodista viejo sobre lo que podría ser la información en estos momentos pues ahí está como decía Juan Carlos la verdad es un gran referente Darío Restrepo lo que es lo que él plantea y pues sí un poco aquí no nos vamos a poner a discutir ni a darle palo a los medios privados nosotros somos medios públicos pero yo sí creo que nos hace falta mucho este tema de los espacios para poder dar opinión para poder hacer debates serios sanos que es lo que debemos hacer nosotros y a esta hora saludamos al doctor Iván Cepeda que se incorpora a esta mesa de trabajo como invitado especial hoy senador buenos días y pues hemos venido hablando ya llega usted a esta parte del tema de que tanto los medios hemos sido responsables un poco en esta desinformación pero lo que hemos venido hablando senador es un poco la implementación ya ustedes arrancan un nuevo periodo legislativo el último de esta elección el 20 de julio y lo que falta en la implementación y que tanto la campaña política va a alterar esa gobernabilidad para poder avanzar en la implementación de los acuerdos muy buenos días buenos días saludo a mis colegas bueno tenemos una tarea que es realmente ambiciosa es un desafío importante el congreso hay que decirlo ha hecho un esfuerzo valioso refrendó los acuerdos a finales del año anterior también aprobó una ley muy importante la ley de amnistía indulto y beneficios jurídicos para tanto los miembros de las FARC como las fuerzas militares y ahora en el transcurso del pasado semestre aprobó otras cinco o seis leyes importantes y reformas para desarrollar el acuerdo pero el problema es que a pesar de que hay un mecanismo que es el que se conoce con ese anglicismo de fast track que significa una vía rápida poder aprobar las normas pues solamente pudimos aprobar seis o siete es decir nos queda por delante lo que he podido pues informarme con el gobierno y con quienes están en la elaboración normativa unas quince normas y eso lo tenemos que hacer en un periodo todavía más más corto es decir es evidente que la campaña electoral puede generar traumatismos en el proceso legislativo así que yo creo que las discusiones los debates que vienen van a tener que ser muy intensos para que el congreso termine de cumplir su labor que es fundamental para la implementación de los acuerdos de paz bueno recordamos a los televidentes que en este momento nos pueden seguir a través de las redes sociales recordémoslas twitter arroba institucional tv facebook canal institucional línea whatsapp para imágenes para mensajes 301 394 3946 y vía stream en www.canalinstitucional.tv pero antes de continuar con la entrevista perdón yo le quiero decir a nuestros televidentes que están llamando al teléfono de whatsapp entonces si quieren participar a través de línea telefónica lo hacen a través del 571 4958 extensión 1366 si quieren llamarnos y hablar directamente con los senadores para tratar estos temas o si no también está el otro recurso que graben un videito por whatsapp y lo transmitan a través de esa línea que le estamos informando en pantalla pero no es solo para las preguntas que nos manden videos de lo que está pasando en su ciudad el trancón el tráfico que creo que le cogió el tráfico al doctor Sotea hemos mandado un videito para poderlo reportar que es lo que queremos hacer en el transcurso de la mañana yo sí trabajo desde las 5 de la mañana bueno muy bien un tema ya para ir dando como una conclusión es hay dos proyectos muy importantes doctor Galán Niscano y doctor Cepeda que es el de ya la creación de la justicia de la jurisdicción especial de paz y el tema de la circunstancia electoral la participación o lo que va a ser la elección en estas zonas de violencia ¿cuáles son los puntos críticos de estas dos iniciativas y pues el compromiso doctor Liscano es que en noviembre esto esté de aquí a noviembre todo esto esté aprobado lo que usted nos ha dicho pero ¿cuáles son en esos dos temas cuáles son los puntos críticos sensibles y donde habría cambios? bueno en el caso de las circunscripciones en aquellos territorios en el acuerdo de paz digamos se incluyó un compromiso por crear unas circunscripciones especiales 16 en territorios donde se ha vivido particularmente el conflicto donde no ha habido presencia estatal donde ha habido digamos una ausencia de legitimidad del estado etcétera para darle una sobre representación a esas zonas temporalmente de manera digamos como una especie de acción afirmativa para esas zonas en particular para las víctimas para las organizaciones campesinas etcétera esa discusión fue interesante no se pudo avanzar pues porque se acabó el periodo legislativo en junio pero yo creo que ahorita arranca el 20 de julio la discusión y hay que buscar alguna fórmula para que efectivamente esas poblaciones tengan esa acción afirmativa la reciban pero no terminen siendo cooptadas esa representación por cuenta de otros grupos digamos porque estamos hablando de zonas que han sido víctimas del conflicto donde todavía hay grandes amenazas porque todavía hay violencia no solamente lo que estamos hablando es un rato del ELN etcétera sino por ejemplo muchos de los líderes sociales están siendo asesinados en muchas de estas zonas entonces todavía hay una debilidad del estado grande entonces hay que blindar que esa representación realmente sea para aquellas personas que han sido víctimas del conflicto y no han tenido esa representación ahí se plantearon fórmulas que eventualmente fueran curules directas que no se eligiera sino que se fueran curules directas temporalmente en fin eso lo vamos a discutir yo creo que el eje y la discusión de ese proyecto va a ser eso cómo garantizamos que realmente le demos esa representación adicional a quienes la merecen la necesitan y la debemos dar para acabar eso y en el tema de la JEP que es la ley estatutaria que va a desarrollar la JEP pues yo creo que hay que establecer los mecanismos ahí para garantizar que la condicionalidad que establece el acuerdo de paz beneficios a cambio de cumplimiento de ciertas cosas pues las herramientas estén dadas en esa ley estatutaria yo creo que ahí está la clave eso es lo que va a aterrizar ese acto legislativo de la JEP en cómo va a operar cómo va a funcionar esa justicia que por cierto es un reto grande porque está demorada está demorada por diferentes razones pero ya firmamos el acuerdo de paz hace ya más de un semestre y todavía no vemos las luces de cuándo va a funcionar eso y eso es uno de los problemas en la ilegitimidad del proceso la demora en estos procesos porque la gente quiere ver a los miembros de las FARC contando la verdad quiere ver que vayan ante la justicia quiere ver eso y eso va a ser importante para ese blindaje que hablábamos hace un rato del acuerdo de paz que la gente vea las cosas como no la están viendo le está preocupando y eso es uno de los grandes retos que tenemos pues las preocupaciones que existieron durante este debate y hay que decir que solo falta un debate para que quede aprobado digamos nadie duda de la importancia de que haya mayor representación en zonas que históricamente lo han tenido porque hay una relación directa entre representación y desarrollo a mayor representación mayor desarrollo en las regiones las dos dudas eran fundamentalmente una el doble voto es decir lo que dice esta ley es que los ciudadanos de esas regiones de esas circunscripciones que han sido históricamente base del conflicto van a poder votar por los digamos decirlo así los políticos de los partidos o los congresistas de los partidos y por los representantes de estas zonas especiales hubo dudas en el congreso yo presidí el debate y generalmente las dudas eran sobre si se podía votar dos veces que ellos preferían votar una entonces ahí hubo dudas en ese escenario y las otras dudas fundamentalmente estaban porque los partidos políticos tradicionales por decirlo así no podían participar porque aquí no pueden participar ni las FARC directamente ni los partidos políticos solo pueden participar organizaciones civiles sociales entonces algunos decían por qué los partidos los excluyen de participar de esas elecciones entonces fundamentalmente son las dos dudas que existen yo vi un trabajo intenso de parte del ministro del interior ahora en este receso creo que ya hay un punto de acuerdo con el partido conservador que era un partido que estaba digamos pues que no acompañó la votación de las instituciones especiales creo que también ustedes que también tuvieron unas dudas en especial el senador Galán frente a las instituciones especiales ya creo que también hay un punto de acuerdo entonces yo espero que apenas lleguemos el 20 de julio con esos acuerdos con el partido conservador y el partido cambio radical pues se pueda dar vía libre aprobar un proyecto que me parece necesario para darle no solamente cumplimiento a los acuerdos más que cumplimiento a los acuerdos representación en las zonas que realmente lo necesitan para que salgan de la pobreza y vivan en democracia se inserten a la vía civil de Colombia doctor Cepeda bueno yo creo que esa es una una decisión que se tomó en la mesa de conversaciones que es muy importante porque la realidad es que hay una franja del país que no participa políticamente porque no puede hacerlo el campesinado colombiano es una digamos un sector de la sociedad que está excluido excluido de todas las formas posibles y especialmente en algunas zonas del país en un informe que presentó la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en el mes de octubre del año pasado decía que en algunas partes las personas deben viajar dos días con distintos medios de transporte para llegar a un puesto de votación entonces lo que pretende estas circunscripciones es abrir la posibilidad de la participación a esas importantes franjas de la sociedad que están marginadas y por supuesto podemos tener discusiones sobre qué garantías dar para que no se conviertan en un botín electorero o también en parte de una especie de conquistas de los sectores mafiosos o de grupos armados pero el hecho es que estas circunscripciones se deben crear y se debe crear además una reforma política que garantice el voto rural es decir que le garantice a las personas de esos sectores y de esos municipios que han vivido en la pobreza y en la miseria que puedan tener un acceso rápido a la votación con garantías yo creo que es falso decir que ahí va a imperar una especie de curules para las FARC todo eso a mi modo de ver es parte de toda esa retórica y perorata que se ha hecho en contra de los acuerdos pero que realmente no representa la verdad de estos asuntos tan importantes bueno senador gracias a esta hora tenemos la participación a través de un tweet que creo que me lo van a poner en pantalla y dice cómo vamos la pregunta para ustedes cómo vamos con la implementación y los juicios a las FARC senador bueno los juicios van a ser para todos los partícipes en el conflicto armado y especialmente para los responsables de crímenes internacionales considerados en el derecho internacional como los más graves crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra genocidio tortura todas las personas que han sido responsables en el conflicto armado tendrán que pasar por un tribunal el tribunal se está creando así que todavía no hay juicios se han tomado ya algunas decisiones muy importantes una de ellas fue crear el marco de principios de ese sistema porque no es solamente un tribunal sino una comisión de la verdad y una unidad para buscar a las personas desaparecidas en el conflicto armado entonces se creó esa reforma constitucional se ha creado un comité de escogencia que está compuesto por cinco entidades del mayor prestigio nacional e internacional hay un comité de selección y en estos días comienza la postulación de candidatos y candidatas tanto al tribunal y al sistema de la jurisdicción especial como a la comisión de la verdad así que aprovechemos este espacio para que quienes crean que tienen las condiciones obviamente en el caso del tribunal deben ser personas con un amplio recorrido jurídico con experiencia en el litigio penal y también con experiencia en tribunales y un conocimiento profundo del derecho penal internacional y nacional pues a que se postulen ante esta comisión o este comité de escogencia como también ciudadanos y ciudadanas que crean tener pues una hoja de vida y digamos las calidades éticas para ser miembros de la comisión de la verdad y senador para ir cerrando que pena una pregunta yo sé que los tengo pero es necesario porque además soy la única mujer que hay en esta mesa y se dice que en el proceso no se está cumpliendo con esa cuota igualitaria de género que se está resolviendo al respecto porque no puede ser que se llegue al acuerdo que se pacte pero que se siguen cumpliendo como se siguen cumpliendo en todo el país bueno una de las novedades del acuerdo de pase que se hizo en estos años entre el gobierno y las FARC que es que por primera vez en un proceso de paz en el mundo se creó una comisión especializada en darle a todo el acuerdo a cada uno de los puntos del acuerdo lo que se ha llamado una perspectiva transversal de género eso ha suscitado digamos polémicas muy serias en la sociedad colombiana porque hay que decirlo y este panel como usted bien dice lo representa somos una sociedad terriblemente patriarcal entonces ahí hay una gran tarea que hacer sobre todo con las mujeres de origen rural vuelvo al tema aquí el problema es que hay una discriminación digamos monstruosa en la sociedad colombiana con relación a las mujeres pero a las mujeres rurales a las mujeres de origen campesino indígena afrodescendiente que tienen una condición también difícil en términos socioeconómicos pues no solamente se les margina sino realmente se les anula sus derechos en la sociedad colombiana y bueno recientemente hace unos pocos días se acaba de conformar un organismo en el cual están representadas las organizaciones de mujeres está las Naciones Unidas la sección de Naciones Unidas que trabaja el tema de los derechos de la mujer precisamente para que eso no se quede en letra muerta y podamos asistir a una aplicación de ese aspecto tan importante del acuerdo de paz ya para cerrar este primer tramo de pongámonos al día una pregunta final a cada uno de ustedes y espero toda la honestidad y con la mano de corazón las respuestas para este año que resta de este congreso que en medio de un año electoral y de campaña da la importancia de lo que está por jugarse en el tema de paz la pregunta es que va a primar en la razón y en el corazón de los congresistas el interés del país en paz o el interés electoral y político de cada uno de ustedes de sus jefes de partido y de las aspiraciones de cada uno de ustedes bueno yo arranco por decir yo no estoy pensando aspirar nuevamente al congreso eso pronto me libera de muchas cosas pero más allá de eso yo espero que esas dos cosas se combinen una responsabilidad de todos digamos que el reto electoral tenga que ver con el compromiso de lograr avanzar en la paz digamos que pues entiendo que hay sectores que llaman a dar marcha atrás que no les interesa que se acabe el conflicto etcétera pero ojalá que los colombianos todos nosotros no es como señalando todos los colombianos entendamos la importancia de avanzar hacia la paz y que el tema electoral se combine con la aspiración digamos de lograr ese acuerdo esa paz que la gente diga hombre los colombianos quieren paz entonces el que aporte realmente a la paz lo vamos a acompañar ojalá se combinen las cosas porque de lo contrario pues es es hasta irresponsable me parece a mí con el país es un error histórico utilizar digamos asusar un poco miedos que tienen los colombianos asusar el interés de algunos particulares porque no se acabe el conflicto en aras a lograr unos votos pero que a la larga pues no contribuye al interés general de los colombianos por construir esa paz muy bien doctor Liscano no el congreso le va a cumplir a Colombia yo creo que si algo ha demostrado el congreso es compromiso con la paz las mayorías del congreso independientemente de los vaivenes de la política tiene claro que aquí hay un fin último lo hemos demostrado en este último año y yo estoy seguro que se va a demostrar en los próximos seis meses los congresistas estamos acostumbrados a trabajar en Bogotá cumplir nuestro deber y hacer política al mismo tiempo eso no es nuevo para nadie nosotros utilizamos generalmente nuestros fines de semana para atender las comunidades los días que no estamos en el congreso eso es una costumbre digamos ya del congreso entonces yo dudo mucho que el tema electoral vaya a cambiar ya las condiciones para la aprobación por supuesto eso no quiere decir que no vaya a haber debate porque eso no es óbice para que la gente consiga entonces que allá va a haber un pupitrazo a todas las leyes y que se van a aprobar en 15 días no este año ha habido debate intenso ese debate seguirá las dudas como es normal en una democracia existirán las propuestas llegarán continuaremos en ese debate muchas leyes seguramente se mejorarán otras se aprobarán como vienen pero al final del día yo creo que el resultado va a ser positivo y es que en noviembre esta paz va a quedar totalmente implementada desde el punto de vista jurídico doctor José Peña bueno yo espero que el congreso cumpla lo ha venido haciendo con dificultades pero lo ha venido haciendo espero que eso en este en este próximo semestre se dé y se dé de una manera mucho más eficiente yo invito a los ciudadanos a que también observen y verifiquen que el congreso cumpla y los congresistas su labor porque yo creo que un criterio para las elecciones precisamente del 2018 es ver quien ha hecho qué en materia de paz yo creo que una parte de lo que deben ver los ciudadanos a la hora de votar es si los congresistas que pretenden reelegirse han cumplido con ese deber tan importante que es garantizar las leyes garantizar el control político para que haya paz en Colombia esto es muy importante porque alegremente algunos en la oposición al proceso dicen que una vez que hayamos hecho todo este proceso ellos van a venir y van a coger esto y lo van a votar al cesto de la basura eso no va a ser así y no va a ser tan fácil porque estas leyes están siendo además objeto de un control constitucional entonces la corte constitucional va a generar una jurisprudencia con relación a esto que estamos aprobando en el congreso y esto no es como el viento que digamos va a soplar y se lo va a llevar simplemente con el deseo de acabar con este tan importante logro que ha tenido la sociedad colombiana pues muy bien senador Cepeda muchas gracias por aceptar esta invitación senador Liscano senador Galán muchas gracias de verdad y esperamos que en el transcurso de este año de este semestre podamos seguir teniendo aquí en este nuevo proyecto de la televisión pública colombiana muchas gracias y esperamos que nos hagan la primera de muchas que los esperamos por acá en esta inauguración del programa al día continuamos entonces muy activos en redes sociales participando y no solamente del tema de paz sino también de sus dudas de sus inquietudes y de sus opiniones que nos quieran comunicar y que por supuesto vamos a trabajar por resolverlas vamos a dar paso a Ángela Quintero ella nos cuenta cómo se mueven a esta hora las redes sociales Ángela así es Natalia nosotros seguimos desde la redacción de la Radio Nacional de Colombia pendientes de lo que opinan nuestros televidentes de esta primera emisión de Pongámonos al Día en Twitter Lady Rivera nos dice qué buen programa hacía falta un espacio informativo así Viviana Villate nos pregunta asesinaron al sexto miembro de las FARC luego del acuerdo de la Habana ¿realmente existen garantías de protección para ellos? y a través de nuestra página de Facebook Andrea Ortiz nos dice me gustaría saber en qué ciudades estarán ubicados los monumentos que van a hacer con las armas entregadas por las FARC ahora la invitación es para que nuestros televidentes sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes redes sociales y de nuestra línea de WhatsApp 301-394-3946 recuerden que pueden seguir esta transmisión a través de nuestro canal de streaming en www.canalinstitucional.tv la invitación es para que nos cuenten ahora sobre nuestro siguiente tema del día que tiene que ver con el panorama de la industria cafetera de nuestro país ¿tiene futuro el negocio de café en Colombia? cuéntenos en nuestras redes sociales qué opinas sobre este tema en las redes sociales no Gracias por ver el video.